Hay más detalles a propósito de la investigación de este triple homicidio en Villa Tunari, en la zona Villa Tunari de la ciudad del Alto. Aparentemente, el policía Suñaga tenía un arma de fabricación china con la que habría ejecutado los disparos, y también apareció su esposa. Una reunión de amigos en medio de tragos y buena música habría sido uno de los detonantes, donde también se hubieran producido los celos de las parejas. Esta sería una de las hipótesis en la que se maneja el triple homicidio, donde terminó con la muerte de dos mujeres y un varón, y el supuesto asesino que se encuentra al momento en el hospital de clínicas. Se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas desde muchas horas atrás, entonces tenían un estado de temperanza alcohólica importante. Cuando se hizo el estudio de la víctima que está en el hospital obrero, presenta 1,2 gramos de alcohol polito, entonces es una cantidad de alcohol que perturba las funciones normales de una persona. Los móviles de este triple homicidio ocurrido en la ciudad del Alto el pasado fin de semana aún son investigados. Según el reporte del director de la FECC, el arma que supuestamente el sargento Marcelo Suñiga habría disparado sería de procedencia china. Se desconoce si se tendría el registro dentro de la Policía Nacional. Cuando los oficiales regresan se les entrega su arma de servicio. No ocurre lo mismo con el personal subaltero de cada dos policías, entonces ellos adquieren su arma de fuego a través de la Asociación de Clases de Policías. Se están haciendo las averiguaciones, se ha sido importado por la Asociación de Clases de Policías. Se trata de un arma de fuego 9 milímetros de Madrid en China. La esposa de este sargento habría aparecido recientemente y ahora ella debe presentar las declaraciones para seguir las investigaciones. Sí, tenía hijos, estamos verificando cuántos hijos tenía, estamos en la fase de terminación, cuáles son los datos de sus familiares, su esposa, ya apareció recientemente.